¡Aplausos! Hemos llegado a una nueva civilización, hemos encontrado una nueva civilización y esta gran, o bueno no tanto, un poco pequeña, pero civilización al fin. Yo ya veo, intuyo, que dentro de unos años va a ser un gran país, probablemente una potencia mundial y continental. Esta tierra que se llamará primero la Banda Oriental y segundamente Uruguay. Uruguay, cada vez que una persona a partir del día de hoy diga, señores, yo soy del Uruguay, lo van a confundir con Paraguay, ¿no? Está medio clavado, ¿no? Dos países que están a tres cuadras de distancia, que se llaman igualitos. Bueno, pero se llega a este lugar navegando por un río impresionantemente ancho. Un río casi tan ancho como el ancho mar. Parú, un lugar habitado por unos aborígenes, unos nativos increíbles, muy similares a los grandísimos e imponentes guaraníes, que cazan a su vez un pajarraco magnífico, casi tan magnífico como el gran avestruz africano. Es más chico, ¿no? Mucho más parecido a un terutero que a un avestruz africano, vamos a no mentir, ¿no? Es que en Uruguay las cosas son todas así, más chico, más lento, más flaco y más peor. Bueno, eso es el pajarraco, pero el arma, vos viste el arma, lo que es, una maravilla. El arma con el que cazan estos pajarracos consiste en dos bolas de piedra unidas por una piola y su habilidad para manejarlas es sorprendente, ¿eh? Y más sorprendente aún es que hacen adquirido tamaño y habilidad para manejar un arma tan pelotuda, ¿no? Es como tener el récord mundial de tiqui-taca, más o menos. Bueno, la primera vez que los vimos manejar las boleadoras nos miramos sorprendidos y pensamos ¡Oh! ¡Esto es el futuro! ¡Un indio flaco cagando a pedra una vestruz chico! ¡Ah! Andan casi, casi desnudos y sus únicas artesanías consisten en pequeñas pero hermosas vasijas hechas de barro. Igualita a la que hace mi sobrina que tiene tres años. Todavía no nos hemos decidido con qué nombre bautizar a semejante civilización uruguaya. A mí me gustan los aztecas. A mí me encantan los aztecas, pero ya lo usaron antes, ya te dije. Bueno, los mayas. Hasta el 2012 es una cuestión de licencia, no se puede. ¿Y los inca? Los inca menos, menos. No, no, no hay nada. ¿Los guenoa? Los guenoa tampoco, con unos gustos. ¿Entonces qué queda? Y hay uno que no quiere casi ninguna tribu y me lo han devuelto varias veces. ¿Cuál? Los charrúas. ¿Charrúas? Uruguay, charrúas, garra, uruguay. ¿Vos sabés que me gusta charrúas? Charrúas, charrúas, charrúas. Acá estaban los charrúas, pura garra y corazón. Puro corazón y garra, poca civilización. No te hacían edificios, ni ninguna construcción. No tenían calendario, no tenían plantación. Lo más revolucionario, en el plano cultural. Una corda con un palo, que era el arco musical. No tenían sacerdotes, no tenían religión. Pero no tenían nada, la puta que los parió. Pero eran un buen, un sentir. Con el que pasamos aquí. Eran con nuestros hielos cabos. Hicieron peor de asado, cuando llegó Solí. Bueno, pues ya explicamos que Solí estaba regalado y era culpa de él. Pero ni siquiera si, aunque Solí fuera un abombado y lo atado, se lo pudieron comer los charrúas porque le ganaron de mano a los guaraníes paraguayos. Que desde ese momento nos agarran de pinta a los guaraníes paraguayos. No se vayan a pensar que es una animatoria pasada. No, los charrúas toda la vida se comieron la comida con los guaraníes paraguayos. Otra vez pasada, una tribu guaraní, que venía a comprar yerba, más barata que el churí. Y al cruzarse a los charrúas, los ejes empezaban a agredir. Para que se calentaran, les cantaban algo así. A los charrúas no. Templo no tenés, fruta no plantás. Y al final después te chingriste, te quieres matar. Y al final no tenés, pipa no fumá, porque Tabaré no te deja, te quieres matar. Y no puede ser, qué vergüenza, que al final tu único indio sea Charona. Y al final el garde desporteño, te quieres matar. Y China sonrilla no es China, te quieres matar. No, ¿cómo que China sonrilla no es China? No es China, una vieja que hace unos cuentos divinos, es muy mentirosa, pero no es China, es uruguayaza. Bueno, volviendo a los charrúas, los charrúas se enojan con los guaraníes, le afanan el medio kilo de yerba y las tres bombillas que traían y se deciden a fundar el invento uruguayo por naturaleza. El del mate, un invento que une a nuestra civilización oriental. Porque está todo el pueblo alrededor del mismo mate. Todo el pueblo alrededor del mismo porongo. Exacto. La yerba de mi país, plantada en Brasil. Tomar un mate, respetar la tradición, venerar nuestras costumbres, nuestra civilización. Es compartir en un ritual las alegrías y las cosas de la vida en sagrada comunión. Yo sin embargo descubrí que no me gusta y que lo tomo por inercia para no decir que no. Si todos toman me da cosa, rechazarlos y quedar yo como un sorete o pasar por maricón. Soy uruguayo y por lo tanto me quedó, tomo igual aunque me quemo y es un actoso sabor. Es un menjunje de agua verde con microbio con el sarro y con la baba que dejó el tipo anterior. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos, yerba de mierda, de noche voy diez veces a mear. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos, sufro de insomnio y de un horrible aliento matinal. sigma 1 Tengo acidez, tengo gastritis, soy loco del reflujo y del ardor. Voy a empezar a tomar nafta, seguro que más suave y el mejor. Pero el mate habla de la hospitalidad de esta civilización oriental Porque cuando llega un extranjero, ¿qué digo un extranjero? Un hermano de otra tierra, este hospitalario pueblo uruguayo Le abre sus brazos, el corazón y lo recibe con un rico matecito, ¿no? Recién da vuelta el mate, ¿no? Con el agua hirviendo a 450.000 grados Frankenstein Cuestión de pelarle la lengua al gringo la primera chupada Y después que el gringo se pela la lengua encima Le zampamos de hospitalario que somos nomás Tres docenas de churros rellenos con dulce de leche y azúcar extra Seis chivitos canadienses, Pancho de la pasiva, Fainalo Sacamos a correr tres vueltas por Tristán Narvaja Y le encajamos 14 litros de malta Se va como una cagadera el pobre rubio que no vuelve nunca malo uruguay A veces es gente tranqui, gente atenta y servicial Pero solo una apariencia, no se dejen engañar Somos muy educaditos, con un aire intelectual Pero adentro reprimimos un asesino serial Vamos a la defensiva con el mundo en general Pero con los argentinos es asunto personal Los porteños nos adoran, pero somos gente vil Y en secreto los odiamos, siempre luchamos por Brasil Que envidia la venta Todos soltitos no es real Todos enero se te plantan Y encima nos levantan La poca mina que hay Hermano argentino, son pocas las minas que hay en Uruguay No te le lleves más Y vamos a sincerarnos de una vez Y no aguanto más que me vengas a decir Uy, hermano uruguayo No sabés cómo descanso en Uruguay Qué bien la pasan mis chicos Cómo te rinde el tiempo en Uruguay Cómo no te va a rendir si no hay un carajo para hacer Querido hermano argentino que te gusta el carnaval uruguayo Eso se ha sido el carnaval Te voy a pedir una cosa Cuando bajemos del tablado No nos pregunten nunca más Uy, la murga ¿Cuándo toca la murga en la llamada con los candondes? Porque la murga no es candondes, vos ¿Entendés? ¿Entendés o no entendés? No me digas más Qué lindo que es hablar con un chorugua Ah, porque te gusta hablar con los chorugua Claro, ¿sabés por qué? Es por la cadencia que tienen esos los chorugua para hablar Porque hablan más lento, pausado Hablan como galeano, ¿entendés? No hablamos lento y pausado porque somos poetas Hablamos lento porque nos pisamos las pelotas Sinceramente, lo confieso Entre la escena argentina La presión nos deformó Somos el fil de la clase Que se psicopatizó Cómo tienen tanta gente Y al cubo juegan mejor Nos cagamos a patadas A cualquiera de los goles Cuando llegue un pobre gringo Pon un pie en la capital Lo destruan los tacheros Pa' que aprendan a respetar Si quieren llegar derecho Desde el puerto a boulevard Le hacen una ruta corta Cerro, pan, lo sol y mar Un país más resentido Y más envidioso no hay Chúcar hoy ha complejado Pa'l turismo es ideal Así que se anda pensando Bienvenida a veranear Vengase con la patrona Bienvenido al Uruguay La verdad es que contra la bonadaz La verdad es que contra la gente Que contra la gente Y másthenica Para tanto la gente Cuenta otras líneas Y más generation Neove special Son También La verdad es queeling En un lugar Un lugar En un lugar En un lugar